Aquí está Aníbal Santiago con grandes historias periodísticas en relación al deporte, deporte inaudito. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acostumbrados a pensar que las confrontaciones regionales en el deporte en México se dan estrictamente en el fútbol. Vamos a ver un choque sorprendente entre dos pueblos mexicanos. Recuerdo que mi padre me decía que te gane la persona que venga de Xochimilco, de San Gregorio, pero que no te gane en San Juan. Eso te lo inculcaban desde que eras niño. Sí, a Tullegualco y San Juan Ixtallopan los une un dios, las fiestas, las nopaleras, una geografía entre lagos. Pero al proyectar la pelota de cuero, adiós a las alianzas. Los dos pueblos del sur del Valle de México se enfrascan sin misericordia en duelos de fronto. En esos momentos de entusiasmo puede, no sé, haber pleitos, peleas por causas del partido. Me tocó ver que un jugador, por una mala decisión arbitral, acabó golpeando al árbitro. San Juan es delegación Tláhuac. Tullegualco es Xochimilco. Poblaciones contiguas que luchan por la supremacía nacional. La gente es así como que echa mucha polémica, mucha carrilla. Y San Juan es el mejor y Tullegualco que no. Entonces hay una riña y todo el tiempo están peleando ahí. ¿Quién es mejor? Loquillo, campeón panamericano, es la máxima figura de Tullegualco. Siempre he sido de carácter fuerte, nunca me ha gustado perder. Y siempre me he metido en la cabeza que voy a lo que voy, ¿no? Más que nada voy concentrado a morirme en la cancha. Y el Chato, hoy plata mundial y tetracampeón nacional, es número uno de San Juan por la siguiente razón. Mi velocidad y soy muy técnico. San Juan ha dominado en modalidad Tres Paredes y Tullegualco en trinquete. Donde en un tejadillo la bola puede botar las veces que sea. Pese a que la historia ha repartido virtudes, este jugador de San Juan ha padecido como nadie la enemistad deportiva. Un pelotari le pidió dejar su tierra para unirse a la célebre escuela de Tullegualco. Mauricio dijo que sí. Me decían, pues ¿cómo que nos abandonas, no? Si eres de San Juan, ¿cómo te vas para Tullegualco? Si también es la rivalidad ahí. Y este, pues me criticaban a mí algunas personas, me decían, este, pues ¿cómo te vas, no? Nos estás traicionando a tu pueblo, ¿no? ¿Por qué te vas a Tullegualco? Tras luchar contra los dogmas, venció. Yo decía, no, pues este, yo me voy a ir a donde me acople mejor y donde pueda sobresalir un poco más. El San Juanero, que fue adoptado por Tullegualco, defenderá este año al país en el Mundial de Argentina. Que la discordia deportiva siga y no sepamos nunca qué pueblo juega el mejor frontón del país. Solo así, la pelota vasca de México seguirá en la cumbre del mundo. ¡Suscríbete al canal!